Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Verónica Flores. El día de hoy he terminado mi tercera sesión en la Clínica del Éxito. Realmente es algo recargada, renovada. Desde las primeras sesiones todo ha sido diferente, ha habido cambios en mi vida. Hoy me llevo una experiencia, prácticas, que me tengo que realizar día a día. Para mí, a manera personal, ha sido un éxito. O sea, un éxito para mí como persona. Me encantó el taller, me encantó todas las sesiones y toda la experiencia que vives con cada una de las chicas, de las personas que te atienden. Y al finalizar con Vivo, que nos cierra todo el evento, realmente es muy agradecida. Gracias, gracias, gracias.